Seguimos en nuestra casa y hemos traído los que teníamos aquí guardados para que el profesor nos explique Me imagino que están enfocando, exacto, el que está en mis manos, Mario, esto es como un dorado, ¿qué tipo de pintura? Exacto, ese es oro inca, igualmente pinturas metalizadas, envejecido con betún de judea Ahí está, precioso, precioso, y esto también con platillas Es platilla, ¿verdad? Son platillas comerciales, cualquier diseño que puedan ubicar ya sea horizontal o verticalmente en la figura Vamos a ver la roja, señor director, que la tenemos aquí acostado, que es hermosa La idea, ¿por qué trajimos los tres ahorita? Porque esto es para decorar una sala Arriba del sofá usted perfectamente pone estos tres cuadros y eso le queda elegantísimo y moderno Con una técnica que está totalmente al día, ¿no? Ya que el profesor nos cuenta que las mulatas, bueno, van, vienen y permanecen a la moda en la decoración para el hogar Ahí está Mario, y si alguna persona que no sabe de pintura, como por ejemplo yo, ¿podría encargarte así y tú se la podrías vender? Sí, como yo Ah, ok, no, perfecto, porque de repente hay alguna persona viendo y me dice, no, yo no pinto, no he pintado, pero me gustaría tenerlas en mi sala o en mi consultorio Por mi teléfono, por mi contacto de celular Te llaman y te las encargan Exacto, pues se trabajan por encargo más que todo Bien, bien, y como pueden ver, aquí en este tamaño, estas tres, que es la que tiene aquí, junto con la que tiene Mario Las medianas y la que es el cuadro completo para un ambiente Bien bonito, Mario, el trabajo de verdad Muy bien, las corremos a casa, las teníamos a par Cuéntame qué vas a hacer en este momento Ok, ahora vamos a pintar lo que sería el marco Ok Se le conoce como marco aéreo Porque el marco va a parte de la obra Ok Ok Vamos a trabajarla con pintura al frío, color negro Ok Y vamos a hacer o trabajar, como se dice, vamos a colocarle ese color, más no pintura a la pieza ¿De qué manera? Tomamos pintura, la colocamos en la pieza y la extendemos lo más que podamos ¿Qué me hablan? ¿No voy a lijar, lijarla previamente? No No ¿Cómo haces eso? Eso es Te he visto varias veces Exacto, ¿por qué no se lija? El MDF es un material que es muy noble, el viene ya autosellado totalmente Lígido, claro, claro Y no amerita lija Ok Es un material que por ambos lados, o a más caras, él es totalmente sellado, liso ¿Qué ocurre si nosotros acá le aplicamos lija? Se le alborota lo que se llama la porosidad de la madera Y es lo que ocurre, ocasionamos daño sobre algo que ya está perfectamente liso Ok Por eso es que no se deben lijar Muy bien Si solamente los cantos se le debe pasar una sencilla lija 220, 280 para quitar lo que serían los perfiles de corte Cuando la máquina corta crea muchas orillas ¿Qué hacemos con la lija? 220, 280 Los cantos los perfilamos y le quitamos todo lo que se llama las barbas que le salen a los cantos de la MDF Muy bien, aclarado, excelente ¿Qué es lo que hacemos con la pintura? La pintura debemos extenderla, ok, a lo máximo que ella dé Mientras más pintura dejemos sobre la pieza, más va a tardar en secar ¿Y qué es lo que ocurre? Que deja mucha rigurosidad sobre la pieza y deja muchas elevaciones Es más fácil lijar algo que ya desde un comienzo hacemos que nos queda liso Que ponernos a lijar cada vez que aplicamos una mano ¿Verdad? Y darle, darle, darle para lijar, para aplastar la pintura Claro, claro Te estoy viendo también que con la de una vez ya existe casi que la fila completa Una vez se ve que la gente y pone otra vez Y pone otra vez pintura Es lo que está haciendo un cálculo Este es otro Yo coloco la pintura No he dejado que seque Vuelvo a ponerle otra vez pintura ¿Qué? Vuelvo otra vez ¿Qué es lo que ocurre? Porque estas elevaciones que voy dejando Al secar ellas quedan Cuando ellas quedan ¿Qué es lo que ocurre? Que para lijarlo hay que trabajar más fuerte Para que ella quede totalmente lisa ¿Qué hacemos acá? Extendemos toda la pintura ¿Verdad? Como les expliqué Llevándote que te quede lo último en la pintura Lo último, lo último que quede Lo más plano, lo más liso, lo más limpio Sin dejar residuos sobre la madera Siempre pintamos en un solo sentido Y en este caso estamos Arriba y abajo Nunca debemos ir para allá Ir de lado Ir de costado ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Al hacer de esto Como usted pintó Así le va a quedar el trabajo Claro, todo marcado Que es lo que siempre nos ocurría Con las casas Cuando pintábamos Pintábamos una mano Sí Horizontal Una mano vertical Y cuando veníamos a ver La casa parecía puro cuadrito Claro, bichito El mismo caso ocurre acá Si nosotros trabajamos todo esto En un solo sentido ¿Verdad? Aquí ¿Qué hacemos? Como es muy corto Podemos Miren que con la misma pintura Que tengo en el pincel Sí, continuaste Ok Puedo tranquilamente Cubrir la pieza Ok Y después lo que hago es Simplemente Emparejar toda la pieza Perfecto Este proceso Se repite dos veces Ok Se coloca la pintura Se deja secar Veinte minutos Ya que estamos colocando La pintura bien delgada Ok Dejamos secar Veinte minutos Aplicamos una segunda mano Y por último Podemos aplicar Un pliego de lija Tres ochenta Y por último Una última mano Que sería para Tapar todos los detalles Que nos Perjudicó Con el pliego de lija Tres ochenta Y ya estaría listo Que bien Muy bien Y de verdad Bueno yo te sigo Porque veo siempre Tus clases Que son maravillosas Y el orden Estaría este Primero el frente Y como tú me dijiste Lo hacías Después vas a pintar Las partes De afogado Porque debemos Cuidar más que todo Es el marco El frente Que es nuestra zona De trabajo Exacto Posteriormente Con toda la tranquilidad Del mundo Y hacemos Vamos pintando Cada uno De los marcos Mario Con toda la tranquilidad Del mundo Ustedes Con toda la tranquilidad Del mundo Ahí está No pero la pintura Es un arte Increíble Verdad Que a la gente Le encanta Relaja Y también Cuando uno empieza De verdad Mario Que tus alumnos Son así Profe Que tiene para la otra clase Que tiene para la otra Y las tiene que hacer Un año contigo Que proyecto nuevo Que nuevo hay Que fascinadas Por el Facebook Constantemente Profe que vas a sacar Nuevo Profe Y cuando va a dar Este curso Y cuando nos va a llamar Para hacer este curso Que bueno Que bien Que bien Que eso Demuestra que estamos Haciendo las cosas bien Mario Que estás haciendo las cosas bien Mientras haya interés Y la persona le guste Aquí está Estamos haciendo las cosas bien Perfecto Que bueno Bueno por mi parte También agradecido Mario Que nos acompaña Siempre en nuestro segmento De pintura Que ahora aquí estaría Él está pendiente Trayéndonos técnicas nuevas Para todos ustedes En pantalla Usted tiene El número de teléfono Del profesor Que es el 0426 638 8265 Usted al finalizar El programa Puede comenzar A comunicarse con él Para todo lo que le quiera Consultar Acerca de sus técnicas Hacemos un cortecito Y volvemos rápido Gracias por ver el video